¿Cómo se llama este restaurante? Snack Bar Ramón Restaurante Bar Snack Bar Ramón Pero a mí no me filmes que yo no soy el Ramón Siempre habla Ya, tráela Vamos a comer al quito Un menú, a ver, ¿qué tiene el menú? A ver, ¿quieres menú o quieres hacer un plato? No, lo que tú digas Hombre, si a mí cojo una cosa que no te gusta a ti Pues no, yo aquí comento Aquí comentamos Y tú, esta es la ensalada